Hey chicos, solo les recuerdo que en la descripción hay un link para conseguir diamantes fácilmente Solo entra al link y te encontrarás con una página muy intuitiva Después, solo sigue los pasos que te indican Y así podrás conseguir muchos diamantes de la manera más fácil Ahora sí, vamos con el video Hey, qué onda gente, cómo están o qué? Que andamos de vuelta a un nuevo videito Y pues este videito me lo estaba pidiendo ahí mucha gente Es un pvp contra rg4, el mejor La verdad no sé si fue tóxico o no Porque pues él se comportó de una manera mal Que ahí les estaré explicando Pero igual forma pues ganamos Jugamos tres alas y las tres alas se las gané Como no tengo pruebas Aquí el sujeto que me hizo las alas Ahí como ven quedamos 6.3, 7.4 y 7.6 Esta fue la única sala que yo tomé captura Máquina, si no tienes diamantes no te preocupes Dirígete al primer link de la descripción y descarga la aplicación X sorteos Esta aplicación da diariamente diamantes, códigos de regalo Así que no sé qué estás esperando Como estás viendo a mí me enviaron un código Y tú también puedes reclamar un código y diamantes hoy mismo Así que descárgala ya Bueno aquí ya veníamos Y desde aquí empezó todo Él me llevaba 4.0 Les digo que yo me acabé de levantar Y pues no traía el punto pues O no era mi día ese Entonces ahí me llevaba 4.0 Y luego veo que se queda parado y me acerco Y veo que me hace el emote la risa La verdad yo nunca le di la confianza De hecho nomás teníamos un día platicando Y no le di la confianza para que me hiciera un emote Se burlara de mí en una sala O sí, así que me ofendiera Entonces pues desde ahí dije No, esto ya es tóxico Y lo estaba grabando Y dije no, ya es tóxico Sirve, si le gano subo un video Diciendo pues que le gané Y dije a fuerzas en una sala Tengo que ganarle a G18 A huevo, dije a huevo Tengo que ganarle a G18 Ahí íbamos Y yo iba muy confiado Siempre, yo siempre muy confiado Y él siempre me estaba esperando Me hacía mucho el aguacito Y a veces sí me mataba rechando Pero casi siempre me hacía aguacito Y siempre iba Y siempre me quitaba el casco así de frente Aquí ya no pasó nada Ya lo recorto hasta arriba Y aquí arriba se me buguea el daño Una y le di un todo rojo Y ya con eso de que le di al pecho Era para que se hubiera muerto Pero no, no se murió Se me bugueó el daño Luego ahí intento subirme Y pues nada Este chico, pues la verdad que O sea, no cabe destacar que pues Él juega muy bien La verdad Juega muy bien a MP40 Juega muy bien a M10 Y yo no soy jugador de MP40 Y la verdad sí le gané algunas rondas Y pues él también me ganó Varias rondas con dos tiros Ahí vean cómo le destrocé la cabeza Ahí me río porque pues ya era tóxico, ¿no? Este, sí, andaba muy confiadito yo Ahí me revienta el casco él Según yo iba a disparar Y nomás me quedé viéndolo Ni siquiera disparé Ahí corrí pero ahí no puse pared Le iba a volver a disparar Pero ni siquiera le piqué el botón de disparo Y ahí ya me llevaba 5-1 Dije, no, ya Esto está completamente perdido La verdad 5-1 5-1 Dije, no, ya está perdido esto Ahí como está la zona chiquita Dije, no, pues se la dejaba presionar Era muy ratón ya Esto era de Yo solo quería ganar ya Ya no me importaba Si le daba la cabeza o no Como ven, me llevamos la ronda Ah, y luego él tenía la habilidad esa De que si le doy en la cabeza Se lo puede mejorar Y no se le daña pues O sea, sí se le daña Pero no se lo quita Sin embargo a mí me daba un escopetazo Y se me quitaba el casco Y si yo le daba a él Pues a él aún se le quedaba Ahí como vean Le di un todo rojo Pude un 51 Ahí me estaba esperando Dije, no, ya no me la como pa Ya me la comí Ya no me la voy a volver a comer Ahí me estaba volviendo a esperar Y tengale la esperada Le dimos un todo rojo Y me vuelvo a reír Dije, qué épico Si lo remonto Ahí vean como me quedo agachado Yo quise brincar Y me quedé agachado Y pues ahí me dio un todo rojo Pero nada más la mía Y lo malo es de jugar PVP cuando recién se levanta uno Ay no Aquí ya veníamos Ahí como vean Siempre haciendo botxitos Ahí le dimos uno En el talón Ahí veo que viene por detrás Y no, no sé cómo le pude re ese tiro Pero uff, le di ese El más difícil Se lo di Y el más fácil lo erré Ahí vamos ya 4-6 Dije, a huevo Esto se tiene que remontar Ahí ya teníamos rato disparando No nos dábamos ni nada Y nadie me estaba curando Aprovechando el bug Me estaba curando Ahí le tapo la Para que no se curara Porque ya le había dado en la cabeza Unos tiros Y me seguía esperando Disparando yo Y ya estaba planeando Qué hacía Dije, bueno Agarrar zona Ahí venía de frente Pero no le di Le derré A la mía Le derré Le quise dar por la espalda Cuando él puso paré rápido Ahí me le pide perro Ahí me la donó en la cabeza Me voló el casco ahí Y ahí dije No, ya valió madre Un ahí disparo Y no supe Ni siquiera No supe Donde estaba Ya estaba Atrás No, ya valió madre Pongo paredes Ahí andaba Ya lo vi Ahí estaba Dije, me echó Un botiquín Cuando me lo estaba echando Veo que viene de frente Dije, no Mejor me intentaron A la cabeza Y no, no le di Espera No, le puse las paredes No, no Y ahí Pongo un poquito Las paredes Y le di un amarillo Ahí Uno blanco Que dio Quito las paredes Porque toda la zona Me estaba comiendo No, dije No, y se la tengo Que dejar presionada Aquí Y dije Ya va a ser mal Pero Me dio la espalda Y le di un todo rojo Ahí me iba a reír Pero dije No, no Mejor no me río Y hay que hacer Lo posible Por ganar esta sala Cabe destacar Que yo ya la había ganado Dos anteriores O sea Que ya íbamos Dos cero Uno ahí No, o sea Aquí también Se la dejé presionada Creo Y aquí se la dejé presionada Morratón Lo que quería yo Era ganar De sacar video Y todo Se la dejó presionada Ahí Y está como que El segundo tiro Se me bullo Porque Se lo di todo Que si no Ya se lo mete Ya ahí van Se dice Dije No, ya Esta es mía Mijo Ya esta es mía Aquí es donde Dije Tengo que matar Lo G18 A huevo Si o si Tengo que matar Lo G18 Dije A huevo Ahí lo andábamos Buscando Ahí lo andábamos Buscando Disparo y pared Disparo y pared Porque no Nomás Un poquito Descuido Y me volaba Toda la cabeza Ahí pum Le gano el tiro Y le doy un todo rojo Un todo rojo Ya quedó como A unos 50 de vida Más o menos 100 Ahí lo busco Saco la G18 Y lo empiezo a percibir Con la G18 Ahí dije Donde quedó Ya Pues ahí ya se estaba curando Ahí estaba esperando Que saliera Para dispararle Con G18 Traía dos tiros Ya en la mano Y como ya no pasa nada Lo recorté hasta arriba Ahí me dispara El descarado Con UCP Me dispara con UCP Ahí Ahí lo veo Que va corriendo Y pum Le doy un todo rojo Con dos tiros Pero pero nomás Fueron como Dos de 66 Y yo no me le quería Ir de perro Sabiendo que Ya él tenía Como unos 200 de vida Pero no me le quería Ir de perro Porque con Ayato Uno lo acabe Y me quita toda la vida Bueno aquí pum Dije no ya Con ese que le di al pecho Ya dije no Le quité 150 Dije no ya está tocado Te un Empezamos a sacar G18 Dispararle G18 Ahí estamos en cerro Esperando que quitarle la pared Y no me disparó Ah si wey Tengole pues Descargamos toda la G18 Quito la pared Y me cansa A ver en la cabeza Pero nos lo llevamos Con G18 Barre G4 El mejor Y así concluye esto El mejor El mejor de 3 alas Le gané Las 3 alas Le gané Con el IP40 Dos tiros Y pues nada gente No sé si sea tóxico O como quieran tomarlo Y solo les traje Esta sala Pero de igual manera Le gané Las otras 2 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video